Ella me dijo No quise creer lo que ella me decía Llegué a quererme con loca pasión Pero en el día que más la estaba amando Vino su hombre y me la quitó Ella me lo dijo Que tenía otro amor Eso yo me lo gané Por caquitudo Eso yo me lo gané Por cabeza Hermano quise amarla Le di tanta pasión Eso yo me lo gané Ella me lo dijo Eso yo me lo busqué Que tenía otro amor Eso yo me lo gané Por caquitudo Eso yo me lo busqué Por cabeza No quise creer lo que ella me decía Llegué a quererme con loca pasión Pero en el día que más la estaba amando Vino su hombre y me la quitó Eso yo me lo gané Ella me lo dijo Eso yo me lo busqué Que tenía otro amor Eso yo me lo gané Por caquitudo Eso yo me lo busqué Por cabeza De mano quise amarla Le di tanta pasión Eso yo me lo gané Tengo una pena en el alma Eso yo me lo busqué Que tenía en la vida un beso Eso yo me lo busqué Todo fuego en la cabeza Eso yo me lo busqué Ese fue mi gran error Dimanche Ay que pena Se va a comer bien Eso yo me lo busqué Eso yo me lo busqué Eso yo me lo busqué Que tenía otro amor Eso yo me lo busqué Por caquitudo Eso yo me lo busqué Por cabeza Jesús Hermano quise amarla Le di tanta pasión Eso yo me lo busqué Sí Eso yo me lo busqué Ella me dijo Que tenía otro amor Eso yo me lo busqué Y yo seguí creyéndome Un casano Y ese fue mi gran error Te fue mi gran error POR看 A continuación Y salud Te fue mi gran error Yo te lo busqué Y eso yo me lo busqué Y eso yo me lo busgué Pues yo te enseñé Y yo me lo busqué Y yo te amo Gracias.